China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos, muchos años, por décadas, porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la oficina Ubal, que permitió que eso pasara. Carlos Contreras, quien tiene un excelente mensaje y una gran invitación para todos ustedes. Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a tu público, a los seguidores de este canal, pues para hacer la invitación y que conozcan esas historias de éxito o también de fracasos de empresas y empresarios, los cuales, gracias a la aportación tan importante que es el estudio y la valoración que ellos hacen de su personal para darles esta herramienta, que es la capacitación, han logrado posicionarse como los número uno. Sin embargo, también hay quienes, pues no le apuestan al conocimiento, no le apuestan a estarse innovando, capacitando e invertir en su personal para que ellos hagan propuestas novedosas. Así que, Carlos, si quieren conocer cuáles son esas historias y cómo hicieron que se posicionaran como número uno, pues sigan el canal de University Line y ahí vamos a estar compartiendo. En específico tenemos una historia de un jabón que representa o intentaron representar a la mayoría de los mexicanos, que es el jabón Roma. ¿Sabes cuál ha sido el gran éxito de este jabón? Muchos dicen que es el precio, otros dicen que es la identidad que le da a los mexicanos y otros tantos señalan que incluso es un producto sexista y que hace alusión a una imagen de las mujeres mexicanas que no existe. Sin embargo, el producto ha sido exitoso. ¿Cómo logró entonces sobreponerse a las críticas? Pues ahí para que estén pendientes, Carlos. Pues bien, mis queridos amigos, para que luego no digan, Carlos, es que queremos ir al canal University Line y no sabemos dónde encontrarlo, cómo lo buscamos, qué onda con tu amigo Carlos Contreras, pues en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo de precisamente este video donde Carlos nos explica un poquito de, pues, qué onda con el jabón Roma. Para que no se lo vayan a perder, ya lo saben, en el primer comentario en fijo. Y pues bien, Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. Y pues bien, mis queridos amigos, pasando a la información tan importante y tan relevante que tenemos el día de hoy preparada para ustedes, resulta que Estados Unidos no está dispuesto a detenerse ante todo el conflicto que se está desatando contra China. Estados Unidos está más que dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias a donde se tenga y se pueda llegar con el único fin, la única finalidad, pues, de frenar a China o de hacerle ver a China quién es quien manda. Vayamos a ver la siguiente información. Pues bien, amigos, recordemos que todo este conflicto, estos dimes y diretes comenzaron ya después de que un diplomático chino dijo, señaló que el ejército de Estados Unidos llevó el coronavirus hacia China. Un destacado funcionario chino afirma que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el nuevo coronavirus a China y que no se originó en la ciudad de Wuhan, como se pensaba. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Shao Lixian, publicó a sus más de 300.000 seguidores en Twitter un video de Robert Redfield, director de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dirigiéndose a un comité del Congreso de Estados Unidos el 11 de marzo. En el video, Redfield dijo que algunos fallecimientos por influencia en Estados Unidos se identificaron más tarde como casos del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Y bien, pues aquí está precisamente estos señalamientos. Y bien, pues aquí está el tuit donde está el video en donde se muestran más pruebas a que el ejército de Estados Unidos pudo ser quien bien tomara este virus y se lo llevara directamente hasta China. Después de esto, Estados Unidos no se quiso quedar con los brazos cruzados. Estados Unidos empezó con estas réplicas. Estados Unidos empezó a decir que un informe de la CIA, hasta empezaron a esperar a China, dijo que precisamente este país asiático estuvo ocultando datos sobre el impacto del coronavirus, sobre el crecimiento, sobre el fallecimiento de las personas, sobre lo que como tal podría llegar a significar a nivel mundial el COVID-19. Ahí se empezaron a hacer de dimes y diretes. Después, Trump empezó a dar amenazas hacia China de aranceles que por haber ocultado información, que por haberse metido con Estados Unidos, que por haber dicho que Estados Unidos era el responsable de la creación de este coronavirus. E incluso estuvo diciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que era momento de que China pagara por todo el impacto que el coronavirus había o estaba teniendo o está teniendo actualmente a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan. No estamos contentos con China, dijo Trump desde la Casa Blanca. No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen. Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo, dijo. Es decir, están responsabilizando, están señalando como tal que China sí tenía las herramientas para haber detenido esta enfermedad desde un principio. Lo que yo les pregunto, mis queridos amigos, ¿creen ustedes que si China hubiera tenido la respuesta, la cura, la vacuna, la manera de evitar que esta catástrofe se hubiera extendido por tantos rincones del planeta Tierra como lo estuvo haciendo, ¿creen ustedes que no lo hubiera hecho? Por supuesto que sí, porque estamos hablando que el primer país, el país en verse, en principio cuentas, más afectado fue China. Yo no creo que China haya sacrificado a tantas personas de su país como nomás para hacer la piedrita del zapato en Estados Unidos. Simple y sencillamente no le veo lógica. Pero bien, pues, lo que ocurre es que Donald Trump continúa con estos señalamientos, continúa con este racismo, con este desquite hacia los asiáticos. Y esto, pues bien, lo podíamos ver junto con una reportera de China, una reportera asiática que estuvo en una conferencia con Donald Trump intentando que este mandatario, pues, intentando conseguir información y respuestas a sus preguntas. Vayamos a escucharlo. ¿Por qué es esto una competencia global para ti, si todos los días americanos todavía están perdiendo sus vidas y todavía estamos viendo más casos todos los días? Bueno, ellos están perdiendo sus vidas todos lados en el mundo, y tal vez es una pregunta que deberías preguntar China. No me preguntar, preguntar China esa pregunta, ¿ok? Cuando le preguntar esa pregunta, podrás obtener una respuesta muy inusual. Sí, detrás de ti, por favor. Sir, ¿por qué estás diciendo eso para mí, específicamente? I'm telling you, I'm not saying it specifically to anybody, I'm saying it to anybody that would ask a nasty question like that. That's not a nasty question. Please go ahead. Why does it matter? Okay, anybody else? Please, go ahead in the back, please. I have two questions. No, it's okay. But you pointed to me. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. Thank you very much. Y pues bien, esas fueron las palabras, esa fue la respuesta que brindó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia esta reportera, esta periodista de origen asiático. Prácticamente, pues no le respondió, no aclaró absolutamente nada, la duda la dejó ahí. Al contrario, Donald Trump lo que hizo es lavarse las manos. Y es que, pues los conflictos continúan, la escalada continúa. Donald Trump parece que está muy molesto porque China decidiera, o porque China decidió sacar, o sea, además de estos dimes y diretes hacia quién es el responsable, hacia quién creó esta enfermedad, está molesto porque China, encima de todo, decidió sacar el dólar de su país. Porque China ya no va a estar operando en base al dólar y esto, sin duda alguna, es un fuerte golpe en contra de la economía de Estados Unidos. Y precisamente por esto, Donald Trump quiere retomar la guerra comercial que se tenía hace un par de años y que duró prácticamente todo el 2019 y que se suspendió momentáneamente por esta crisis sanitaria con respecto a China. Donald Trump nuevamente se quiere oponer como obstáculo a las empresas chinas para estar operando en Estados Unidos. Incluso Donald Trump oficialmente ha descartado tener una alianza con este país asiático. Ha descartado tener una alianza en la que, pues, se retomen los acuerdos comerciales, sí, y se dejen de las tarugadas de andar viendo quién fue el responsable del coronavirus. Y al contrario, se pongan juntos a trabajar para poder, pues, erradicar esta enfermedad de todo el mundo. China sobre su acuerdo comercial. Así lo declaró el lunes el presidente Donald Trump ante los trascendidos de que Pekín estaba interesado en reabrir las conversaciones. No, para nada, ni siquiera un poco, no estoy interesado. Firmamos un acuerdo. También escuché eso, que a ellos les gustaría reabrir las negociaciones para hacer lo mejor para ellos. China se ha aprovechado de Estados Unidos por muchos, muchos años, por décadas, porque hemos tenido gente en esta posición en la que estoy, en la oficina oval, que permitió que eso pasara. Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo comercial parcial en enero para poner fin a su guerra arancelaria. Y, pues, bien, este acuerdo, pues, prácticamente ya va a perder todo su valor. Estados Unidos no está de acuerdo en seguir negociando cualquier otra cosa, aunque estemos hablando del beneficio propio también de Estados Unidos. La situación continúa completamente crítica. Donald Trump no quiere saber nada de China. si no es ellos mismos servir de controladores en cuanto a los productos bélicos nucleares que este país asiático podría estar creando. Ya les presentábamos, ya tenemos, ya tiene China, perdón, su tercer artefacto nuclear, con el cual, pues, Estados Unidos sí corre un grave peligro. Entonces, Donald Trump quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias. Quiere perjudicarse, quiere vengar de China por los conflictos comerciales anteriores y también porque China fue el primer país en decir a mí no me va a saltar, Hugo. Fue Estados Unidos el que creó esta enfermedad y que vino y que la trajo y que la exparció en todo China. Como ven ustedes esta situación, mis queridos amigos, pues, bien, voy a estarme al pendiente de sus comentarios. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria247. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!